En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Señor Jesús, Hijo de Dios e Hijo de María, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Marcos, Jesús salió nuevamente a la orilla del mar, toda la gente acudía a Él y Él les enseñaba. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en la mesa de recaudación y puestos, y le dijo, sígueme. Él se levantó y le siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en su casa, muchos publicanos y pecadores se sentaron a comer con Él y sus discípulos, porque eran muchos los que los seguían. Los escribas del grupo de los fariseos, al ver que comía con pecadores y publicanos, decían a los discípulos, ¿por qué comen con publicanos y pecadores? Jesús, que había oído, les dijo, no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. En el corazón de Jesús hay una predilección por aquellos que están alejados del buen camino. Dios viene a rescatar, Dios viene a liberar, Dios viene a sanar, no sólo a los sanos, que no tienen necesidad del médico, sino a los enfermos. Dios vino de preferencia a buscar y a elegir entre sus más cercanos, no a los justos o a los que se creían tales, sino a los pecadores, como Mateo el publicano en esta escena. Quisiéramos también nosotros sentirnos privilegiados, porque Dios tiene especial misericordia de los enfermos y pecadores, no de los sanos y justos. Desde esa actitud de humildad, de la mano de la Virgen, dejémonos acercar, porque Dios siempre mira la pequeñez de sus siervos, como miró la humildad de la Virgen, Madre de Dios. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abráceme a uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la indecisión de la Santísima Virgen María, le bendiga hoy en sábado aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.